Bienvenidos a una video reacción Y... Bueno... Bien, bien, bien Hace... más o menos Una semana, ya acaban de semana No, Avengers Endgame El final Me fui a verlo el día de hoy Oh, madre mía Es un... es una La gran Una gran película para terminar estos Once años Y más de 20 películas Del universo cinematográfico De Marvel, y va a ser una review De Endgame Pero... No me ha pasado tiempo Más ya todos hicieron la review Así que mejor no Entonces me digo que Si todavía está en sala Endgame va a estar Mucho más en sala Desde que es hasta ahora Ha conseguido ser... es la segunda La segunda película Más taquillera de la historia Superando Titanic La primera es Avatar de James Cameron Y está a puntito de llegar a un puntito Pero bueno, este es un nuevo De Endgame Vamos a decir... bueno, sí Pero diferente Porque Keyblade De las épicas De Refriquismo Ha sacado... Un rap de... De Avengers Titulado Avengers Endgame Rap Cueste lo que cueste Es la parte de usar el otro día Dice cueste lo que cueste Lo que sea necesario Lo que sea... O lo que sea necesario Creo que fue travesido acá Eh... Como dije este rap de Keyblade Del... Su link... El link del video original Está en la descripción Y el link del... De su canal También está en la descripción Eh... Yo había reaccionado antes El rap de... El rap de Infinity War Lo había reaccionado antes El año pasado Lo reaccioné Me gustó A ver qué tal es A ver si está a esa altura De esa rap O va a superar Bueno... Es de Endgame O sea... De que ser excelente Eh... Bueno... Dicho esto... Una introducción de dos minutos Y... Voy a reaccionar... A... Eh... Avengers Endgame Rap De Keyblade Y empezamos en... 3... 2... 1... Play Avengers Endgame Rap Play Cuesta lo que cueste Pero Dios Puesta aceptarlo Pero lo dijimos Sabemos ese punto Del camino En el que nada suficiente Y un serón hipotente Nos puso justo enfrente Y en el tiempo De este tipo Si Se pide con su tranquilo retiro Con la patria Que logró completar Su objetivo Patió con su trabajo cumplido Pensando que el dolor Que pasó Terminaría en el olvido No Los siento tan Los trajes El juego El juego que combatió a amar contra tan espero no detenido sus planes cruciares no tener control es un cheque no aunque a la desea que jubile jesús si ustedes han visto jesús jesús ron el fallo que cometió todavía su mente pesa debe haber muerto estaba la cabeza strange si estas muy bien los primeros de todos es Mr. Stark es el final no 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 cueste lo que cueste cueste no 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 como sentirme wow entonces eso es verdad de lo anterior me ha encantado o sea como toma unos fragmentos que se vio en los trailers y los pone aquí como rimas haciendo excelentes rimas dando este por ejemplo los hechos que han habido en Infinity World por ejemplo Thor que no apunto a la cabeza o el pasado de Clint Barton o Joder Alcón perdió su familia wow si supieran que de Endgame que hayan visto el final dice Iron Man comenzó todo y va a acabar parte de parte del viaje es el final y si lo acaba muy triste al final bueno excel que puedo decir excelente rap wow excelente rap 10 de 10 Endgame pero sin contener spoilers y no es lo que pasa al final de Endgame wow me excel no tengo palabras para decir lo bueno que es este rap así que eso es todo no se olviden como siempre el link del video original está en la descripción no olviden comentar suscribirse compartir dejar un like nos vemos chao